Arriba, corrientes, que tenemos mucho por hacer. Arriba, que lo que no hagamos nosotros no se hará. Arriba, que somos la tierra de San Martín y de los guaraníes, de los inmigrantes, de los héroes de Malvinas, del mate y el chamamé. Arriba, que somos un millón para ponerle el hombro a nuestra provincia. Arriba, que el futuro nos está esperando. ¡Arriba, corrientes! Arriba, corrientes.